Y volvemos a nuestro país, el Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo balance de la situación del COVID-19 en Chile. En el informe se reportaron 1.600 casos nuevos en las últimas 24 horas y 32 personas fallecidas. Con esto, los decesos en el país llegan a más de 12.200. Estamos a esta hora con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, para hablar sobre este y otros temas. Muchísimas gracias por este contacto, doctor. Buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. A ver, partir con justamente el balance que se realizó durante la jornada de ayer, ya especialistas de la Universidad Mayor, por ejemplo, hablan hoy en la prensa y dicen que, bueno, este balance hay que tomarlo con mucho cuidado porque la cantidad de exámenes PCR que se hicieron durante el fin de semana fue menor también. Por lo tanto, ¿considera usted que esta cifra debería aumentar en los próximos dos días o así? Bueno, es una posibilidad. Nosotros siempre creemos que para tomar decisiones o hacer un análisis hay que considerar el comportamiento del virus durante cada semana, no diferencias que puedan existir en uno, dos o tres días. En este sentido, sin duda vimos que ayer hay 1.600 casos nuevos, pero se realizaron solamente 27.000 PCR, a diferencia de los 38.000 que se han llegado a hacer en algún momento. Por lo tanto, lo importante es que no saquemos cuentas alegres, estamos muy preocupados, sobre todo por lo que está pasando en algunas regiones de nuestro país, como Magallanes, Bio Bio, donde ya estamos con un segundo brote y el cual, por ejemplo, en la región de Magallanes, la cantidad de pacientes infectados ha sido mayor que el número que hubo en el brote inicial. Ahora, justamente hablando de las regiones y lo que sucede ahí, ¿considera usted que se tiende a generalizar respecto de lo que ocurre en la región metropolitana para poder abarcar el territorio nacional? Y se lo digo, sobre todo por declaraciones del doctor Said, Máster en Salud Pública, que habla justamente de eso. Se relaja ciertas medidas o se generan reaperturas en la región metropolitana y eso hace que la población sienta que parecería que estamos mejor a nivel nacional. Bueno, ese es un riesgo que corremos y no hay duda de que en general muchas decisiones se toman en base a lo que está pasando en Santiago. Y lamentablemente las estadísticas o los promedios nacionales son fuertemente influenciados por lo que está pasando en la región metropolitana. Pero nosotros, todo nos hace sospechar que el rebrote que existe en regiones como, por ejemplo, Punta Arenas, Magallanes, podría suceder exactamente lo mismo en un par de semanas más, en un mes más, acá en Santiago. Por lo tanto, el comportamiento que está teniendo el COVID en regiones como Punta Arenas debería hacernos pensar que eso mismo podría sucedernos en Santiago. Por lo tanto, debemos insistir en las medidas de prevención para evitar que nos podamos contagiar tanto en forma individual como en forma colectiva. Y por eso insistir en las medidas de protección, entre las cuales una fundamental es el uso de la mascarilla en forma adecuada, en forma permanente, mantener la distancia física y hacer uso frecuente del lavado de manos con jabón, agua jabonosa o con alcohol gel. Doctor, usted habla del rebrote. Podemos hablar ya de rebrote y no solamente lo quiero tomar en el sentido de un concepto. Es que muchas veces se ha dicho que mientras no se supere la pandemia en una primera instancia, no se puede hablar de rebrote. Y vemos lo que está pasando en Europa hoy día. La Organización Mundial de la Salud habla aquí en el continente. Entendemos que Estados Unidos tiene el liderazgo lamentablemente, pero se concentra la mitad de los casos mundiales. Cuando vemos a España y Francia con cierta pena, digamos, pensando en que aparentemente parecían haberlo superado y están otra vez de nuevo con ciertas cuarentenas. Sí, por eso mismo yo creo que más que empezar a discutir la nomenclatura, lo importante es saber que es un nuevo brote o un rebrote o un segundo pic. Lo importante es que claramente hay regiones dentro de nuestro país que después de haber estado bastante bien en términos de número de personas contagiadas, número de pacientes hospitalizadas y número de muertos, han nuevamente empeorado en sus indicadores como, insisto, la ciudad de Magallanes. Donde aparentemente el comportamiento de la comunidad podría explicar justamente las causales por las cuales existe ese brote. Si a eso le sumamos que muchas regiones del país aún no hemos podido fortalecer e implementar en forma adecuada las medidas de trazabilidad y aislamiento, son dos elementos que podrían en nuestro país traducirse en nuevos PIC. Escuchaba en las noticias ayer que, por ejemplo, en el Reino Unido ayer se constataban más de 4.000 pacientes con nuevos casos de pacientes con coronavirus y tienen una población tres veces mayor que la chilena. En nuestro país ayer reportaron 1.600 casos con un tercio de la población del Reino Unido. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y seguir, y este es un llamado permanente que le hacemos a la comunidad, recordarles que estamos en plena pandemia y mientras no tengamos una vacuna, lo que va a suceder en no menos de un año más probablemente, vamos a tener que seguir protegiéndonos para no infectarnos. Y en la medida que nos protejamos y tengamos una actitud mucho más responsable y que además se puedan implementar todas las medidas de trazabilidad y aislamiento, eso podría impedir en algún momento que las medidas de confinamiento sean mucho menores en nuestro país. Doctor, justamente cuando usted habla de Europa, especialistas españoles decían y justificaban los rebrotes ocurridos en ese país, producto de que hay familias amplias, reuniones familiares y celebraciones muy amplias, sobre todo que proliferaron durante el verano, a diferencia de países como hablaban Alemania, Suecia, Suiza, que han tenido mejores resultados. Y no queda otra que pensar que nosotros venimos saliendo del 18 de septiembre, que vamos hacia el verano y que coincidimos justamente en tener familias tal vez más amplias y estas reuniones que vuelven a ocurrir a lo largo de, sobre todo cuando empieza el mejor tiempo, queremos volver a abrazarnos con nuestros seres queridos. ¿Considera usted que debería haber un sistema mixto, como por ejemplo el de Alemania y Suecia, y podría este implementarse en nuestro país para evitar un rebrote? En esos países está muy fortalecida justamente la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Y en qué se traduce esto? Que en aquellos lugares donde hay casos de coronavirus, los logran identificar precozmente, logran identificar a todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con los pacientes infectados y los logran aislar inmediatamente, de tal modo que con eso frenan la transmisión comunitaria de la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que seguir potenciando en nuestro país. Y no acostumbrarnos a las cifras. Por ejemplo, ayer hubo alrededor más de 34 muertos, días atrás habían 60, 70. Es una cantidad importante de personas que están falleciendo en nuestro país como consecuencia del coronavirus. Recuerdo que el año pasado en Fiestas Patrias murieron en total 24 pacientes como producto de las Fiestas Patrias. Creo que este año afortunadamente disminuyeron. Y son cifras que nos sorprenden. Pero diariamente nosotros tenemos más de 30, 40 muertos justamente como consecuencia de la infección del coronavirus. Por lo tanto, no debemos acostumbrarnos a estos valores y debemos hacer todos los esfuerzos porque nadie más muera en nuestro país por coronavirus. Y ojalá el número de contagiados siga disminuyendo en forma considerable. Doctor Mesa, Vicepresidente del Colegio Médico. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias.